Bueno pues, a ver que me dice aquí Tief, eh, Tieve, la verdad es que, esto me suena en inglés a lo de Tief, ladrón, pero claro, es con F, ja Dice, Tief, eh, toma tu mano y mira, eh, cerca de tus ojos, muy cerca de tus ojos o algo así Diego West, claro, el nombre que le he puesto Gracias, eh, eh, for yesterday Gracias por lo de ayer, vale Tief, eh, le permite tu mano, droparla, ah, de, soltar, Tief permite que te sueltes la mano, sí, de ella, o algo así Yo solo deseo que, eh, pudieras, eh, yo solo, eh, he deseado que pudieras haberme salvado, también, o algo así, ¿no? Vale, tú preguntas, tú le, tú preguntas, eh, quién, lo que ella significa, y ella mira como comenzando, y ella te mira como pensativa o algo así, ¿no? Estás por ahí, ¿no, María? Sí, sí Pero María está ahí avanzando, yo la verdad es que, como he tenido que parar el vídeo y tal, pero bueno, a ver, ¿qué dice ahora? No, tampoco se avanza mucho Ah, se avanza poco, ¿no? Vale, porque la araña, por supuesto, ¿quién era o algo así, no? Vale, Tief anda alrededor de la ventana y mira afuera Él no significa, tú lo sabes, él no, no significa, él no es usualmente como esto Ah, vale, me está hablando de la araña Pero yo creo que tendría que utilizar it, ¿no? Que es de, de, de animal, pero bueno Pero él estaba asustado Hay una maldad tomando, manteniéndose en la isla Hay como una maldad, bueno, estas mujeres de mucho de presentimientos, ¿no? Yo no, no estoy quieto para entenderlo, o yo no estoy capacitada para entenderlo Todavía yo lo siento como ello debería de ser o de haber sido La voz de Tief suena, eh, Painez Ah, Painez puede ser, ¿cómo se dice? Como eco, como... Sí, algo así Suena tangente o algo así Tieve, eh... Alrededor, se mueve alrededor de la ventana Yo le, ya lo he olvidado Tú quieres, tú quisiste la salida mercenaria o algo así Yo tengo duties para performar también Yo tengo presentes, puede ser, o regalos o algo así De, ah, la gente de la ciudad, los ciudadanos, sí Deben ser, eh... Raterados de ayer Deben ser informados de lo de ayer, claro Yo debo atenderles Encuentra a Marret Ah, mira, Marret es el otro tipo, ¿os acordáis? El que estaba con el capitán y eso o algo así Encuentra a Marret en la salida del mercenario Ah, pues esto es lo que hay que hacer, María Él está... Sí Él está en una... Él... Ah, no, él es un subcapitán O asistente Entonces el otro era el capitán Eh, un subcapitán o asistente del líder, eh, de veteranos O... Tiene mira alrededor de sí misma, creo que dice Eh... Y ella intenta recordar En algún caso, él es un miembro del... De los mercenarios, eh... Crimson Blade ¿Qué significa Crimson Blade? Blade es, me parece, que espada, ¿no? Sí, Blade es espada Crimson... Esto me recuerda a lo de... La serie esta de... La serie esta de... Crimson... No No, la otra, la de... Esta que hay de Miami, no sé qué Ah, sí, sí, sí La... TSI TSI, TSI, sí Crimson o algo así No sé si me suena No sé si se llama Ah, Grison Grison Grison, jajaja Un buen personaje Sí Por favor, eh... Vete a encontrarle Tief comienza a abrir, creo que la puerta o algo así Pero... Se vuelve hacia ti Digo, Wes Eh... Whatever happens Está ahí Ah, permanece seguro Eh... Con lo que ocurra o algo así Por favor Vale, ahora ya he terminado la conversación Vete a la ciudad Bueno, ya salta la musiquita Entrando en el juego con tu seleccionado carácter Y ahí, a la típica línea esta Azul que parece de... De cerilla De pólvora Y me dice You've moved to channel 11 María, ¿en qué canal estabas tú? Eh... Nueve Vale, pues ahora me moveré yo Que ya sé cómo hacerlo Dice Marret and the Christ of the Blood Encuentra a Marret en el Mercenario of the Coast Pero la verdad es que como podéis ver Esto ya es el juego Y yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Y bueno Ahora, por fin Ya he empezado yo Este soy yo ¡Ja! Bueno, no sé cómo se saca el casco Ni... Ni todo lo demás Pero voy a intentar ir con María Y para hacer esto Se presiona el Alt Para sacar No, a ver Era... Escape Se presiona Escape Como dice María Sí Se saca la flecha Y ahora me voy a ir aquí abajo A la izquierda del todo Y ahí saco Channel Y ahora aquí pondría entonces Claro, el 9 A ver, voy subiendo Si no, también así Y le doy al 9 Y le digo, ok Moviéndote a Noether no sé qué Tú estás movido al canal 9 Anda, míralo ¡Lol! Ah, mira Ahí está María ¡Ay! Dale con la rueda del ratón Que haces tú ¿Qué te parece? ¡Lol! Te has pasado con el sol, ¿no? ¡Qué bueno! Y tú Y tú ahí brillante ¡Joder! Oye, pues María Está bastante presentable Bastante buena Es un tipo Un tipo serio, ¿no? Mira, estos son los perrillos Que te decía Los chiquitines ¿Dónde están? Oye Aquí, aquí Yo los veo ¿Dónde? Pues yo sí los tengo aquí Oye, no los veo Dos Yo tengo aquí Justo estoy encima del perro Oye, no veo tus perros ¿Por qué será? Y aquí no veo uno blanco Ah, mira, aquí Aquí, este Este es grande No, son otros cachorrillos Este grande es tuyo o no? ¿Qué va? Los que yo te digo son otros Que si me siguen Serán por algo Ah, mira Este de aquí es tuyo Este de aquí Este Este que sigo ahora Este, este ¿Es este o no? No ¿Esto es tuyo? Pero mira Yo no veo ahí ningún perro, tío Oye, pues qué raro A lo mejor Como nos siguen a nosotros Será por alguna misión o algo Por alguna misión O qué raro, no sé Oye, a ti te sale que pone mercenario Te dice ahí dónde hay que ir, ¿no? Mercenario Pues te sale Sí A la derecha Debajo del mapa Ah, aquello azul te sería, claro Por ahí No sé, ahora qué habría que hacer Sería mirar un poco los controles, ¿no? Sí Y los skills Y todo eso Yo no sé Yo estoy un poco perdido aquí Hay mucho Con escape Le das escape Para ver las cosas Para sacarla al ratón Y eso El problema va a ser que no va a haber muchos españoles, ¿no? Sí Sí, eso me teme Ah, mira Venera todo general Party Guild Guild debe ser el clan o algo de eso, ¿no? El clan Guild Will es el clan Whisper System Whisper Whisper es el susurro, el personal ¿Cómo los podemos susurrar aquí tú y yo? Es que no sé cómo va esto Ah, mira Si le das al botón tercero font signs Le das a small mejor ves así todo Ah, ya Ya sé cómo se wispea ¿Cómo se? Ah, abajo Le selecciona por donde quieres hablar Sí Y le das a enter Ah, guay Creo Creo A ver A ver, yo he dicho hola Yo creo que no lo he hecho bien Ja Me ha salido en el todos, ¿no? A mí también me ha salido ahí Pues no le digas mucho A ver si nos van a bloquear Por hablar en español Si Esta gente, no sé Si no hablas en inglés Te bloquean Ay, a ver En el Whisper Vale, le das a enter No, no, no Pero se va, no sé Claro, pero es que hay que seleccionar A quién wispeas Control Control más 4 Así es Hay que ser Mira, voy al escape Para sacar la flechita Ah, no Espérate, espérate Creo que ya sé Sobre el personaje Le das y te salen una serie de opciones ¿Qué persona? ¿A tu personaje o al mío? Sí, a mi personaje Ponte encima y le das al botón Ah, vale, vale, vale Le das al botón Amazon Club Al botón esto, derecho Ahí, ahí Ahí, ahí No, no está marcado en el mapa Ah, mira Ah, mira, ahora Te he dicho He En grupo En grupo Te he dicho He por si acaso Me vayas aquí Vale Vale, ya estamos Añadir como amigo También, ¿no? ¿O qué? Sí Sí Te sale ahí De añadir como amigo ¿No? Sí Sí Me sale Vale, que estás conectado A ver ¿Qué más hay por aquí? Carácter info Ah, mira, me dice Me dice el tuyo, tía Me dice lo que tienes Y todo, joder Qué cosas Puedo cotillarte Te puedo hacer un duelo también Un duelo ahí Y esto de Berranking A ver Ah, mira, Berranking Y hace una comparación Entre los dos Nivel uno Yo y nivel tú Uno Sí Ah, esto es posible Hacer un duelo, ¿no? Para ver qué le... Sí, sí, sí Eso es lo que yo te estaba diciendo ¿Qué tienes tú y qué tengo yo, no?